Hola a todos y bienvenidos a un nuevo día de rumbo al mundial VGC 2006. Como ya no tenemos Battlespot, pues voy a estar pidiendo batallas de VGC 6 para grabarlas en el canal. Los juegos serán Best of 3, así es que bueno. Veamos que tal nos va contra Jesus Crazy, que fue el primero en responder. Y bueno, los dos tenemos Groudon y Beltal. Como pueden ver, traje de regreso al Jumpluff, que tanto me pedían. Pero bueno, su Raichu contrarresta bastante bien a mis Hondurus. Y, ok, Raichu, más o menos un problema. La verdad. Pero, y Beltal también. Ok. Quisiera tal vez empezar Groudon y Jumpluff. Si, Groudon, bueno, es que no sé. Smeargo puede ser un problema también. No, voy a empezar Kangaskhan. Estamos de equipos muy similares, irónicamente. Kangaskhan, Groudon. Con Jumpluff. Con Salamence e Ibeltal. Creo que esta va a ser la combinación para la primera batalla. Jumpluff me gusta, pero no sé qué tan útil vaya a ser en este, pues, Mirror Match de Ibeltal, Groudon. Y bueno, tenemos también los dos, el mismo doble mega. Pero bueno, yo tengo a Zundurus y a Jumpluff. Él tiene a Smeargo y a Raichu. Y empieza Raichu, Salamence, ok. Uff. Counter perfecto a lo que yo empiezo prácticamente. Pero bueno. Hay algo importante que podemos hacer aquí. Mi Kangaskhan, según yo, tiene la habilidad Inner Focus. Entonces, pensando que su Raichu le hace fake out a mi Kangaskhan. Yo puedo hacerle... ...fake out a su Salamence. Ok, nada más voy a verificar que eso sea verdad. Ok, sí, es Inner Focus. Perfecto. Entonces, esa va a ser mi jugada. Voy a ir por el fake out sin mega evolucionar. Y voy a hacer erupción aquí. En teoría vamos a ver un fake out a Kangaskhan. Salamence no se va a proteger. Porque tiene un Hyper Voice prácticamente gratis. Aquí Grotto no tendría por qué asustarle. Y bueno, ahí está el fake out. En Kangaskhan, perfecto. Kangaskhan le hace fake out a Salamence, que no protege. Y aquí le va la erupción de máximo poder. Lo cual traerá Raichu a la Focus Ash. Ah, no. Ni siquiera tiene Focus Ash Raichu. Perfecto. Entonces, el primer turno... ...pues no podría haber salido mejor. La verdad. Aquí seguramente entrará y ve el tal. Pero, de ser así, pues el Sucker Punch puede derrotar a... ...a Salamence. No, mete a su Grotto. Ok. Mi Grotto. Y tal vez, suponiendo que él ha visto los videos y sabe cómo estuvo este equipo. Sabe que es tímido. Sabes que es tímido máximo ataque especial. Entonces... Aquí sí, ya voy a Mega Evolucionar. El Sucker Punch en Salamence. Creo que es muy obvio. Y la verdad es que no sé si le vaya a hacer eso de daño después del Intimidate. La verdad es que no lo sé. Si protegiera a Salamence, pensando en el Sucker Punch... ...y yo le hago Power of Punch a Grotto. Voy a jugar a la Segura. Voy a hacerle Power of Punch a Grotto. Y... ...aunque bueno, tal vez quiera proteger a Grotto. Ok. Mi Grotto definitivamente se va a proteger. Ajá. Pero... ...es que también puede empatar en velocidad y perder contra ese... ...contra ese Grotto. Y ahí pues me convendría más hacer el Sucker Punch, ¿no? Convendría hacerle tal vez Sucker Punch, pero a Grotto. Para que tengas el poquito daño por si está con suficientes EVs para sobrevivir al Earth Power. Pero bueno. Voy a ir por el Sucker Punch. Es lo que me dice como mi instinto. Y bueno, la primera jugada... ...la verdad es que... ...parecía que estábamos en una mala posición, pero nos salió increíblemente bien. ¡Ay! Pensé que ya le había puesto a Protect. Olvide. Pensé que ya... Como ya había asumido que Grotto iba a hacer Protect. Olvide apretarle al Protect. Así es que bueno. Veamos qué es de aquí. Ok. Él se protege. Los dos Grotto se protegen. Vamos a ver un Hyper Voice. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, papá! ¡Ah! Ok. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Tail Wind... Ahora sí que... ...tengo miedo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok. Si yo le hago Sucker Punch a Salamence Y cambio a Groudon Por Ibeltal Con ese extra del Dark Aura Pensaría que el Sucker Punch Ahí si sería suficiente a pesar de estar intimidado Para noquear a Salamence Y pues esperemos Si mi oponente va por un Precipice Blade Pues salvamos a A Groudon de eso Sucker Punch conecta Dark Aura Va a hacer que sea suficiente Uff Apenas Apenas eh Apenitititas Y es el segundo turno de Tailwind Y vemos el Precipice Blade Ok Sin el Dark Aura no creo que hubiera podido Derrotar a A Salamence Pero bueno Estamos 4 a 2 Lo cual está muy muy bien Entra el Pollo Que es su propio Su propio Ibeltal Y bueno Este va a ser el tercer turno de Tailwind Mi Sucker Punch Es Obvio Ok Voy a cambiar a Kangaskhan por Salamence Para intimidar Sé que traje a los 2 megas Pero me parecía muy importante Traer a los Por el Intimidate Más que nada Y Y mi Sucker Punch A su Brodon Pues bueno Me parece buena idea Proteger a mi Ibeltal Aquí Porque Ya en el siguiente turno Si él protege a su Brodon Pues gasta su Turno de Su último turno de Tailwind Y si no Pues el Sucker Punch Le hace bastante daño Entonces es ganar ganar Para mi Mi Ibeltal se protege Por lo tanto Ninguno de sus 2 Pokémon Se protegieron Sucker Punch Perfecto Y Rock Slide Uy Eso ya no me encantó Pero bueno Tenemos ahora Un Kangaskhan Pues nuevo Ya no va a haber Tailwind A menos que su El Pollo Sepa Tailwind Y bueno Aquí ya no puede evolucionar Claramente Pero Podría proteger a Salamence Y con eso Garantizo ser más rápido Que Que los siguientes Pokémon Y bueno Finalmente El Pollo Es el Pokémon Problema Aquí Más que otra cosa Entonces Cielo a por Rock Slide Está intimidado Entonces Rock Slide Más cualquier cosa Que quiera hacer Su Ibeltal No debería de Ser suficiente Para noquearme Y Con Sucker Punch Garantizo Que no Que no voy a flinchar Ok Se protege Groudon Está bien No No es el fin del mundo En el siguiente turno Tengo un Hyper Voice Bastante débil Porque no es Mega Salamence Pero Con ese tantito De daño Los dos hicimos Sober Punch Ah no Oblivion Wing En Salamence Ok Se acaba el Tailwind Entonces Aquí Puedo hacer Hyper Voice Para hacerle tantito daño A ambos O podría ser Double Edge No voy a hacer el Hyper Voice Y Mugrodon se acaba de proteger Foul Play Al estar intimidado No sé si va a ser menos Que el Sucker Punch Aquí tengo en la parte de atrás Tengo a Groudon Y a Kangaskhan Así más bien Como el Pokémon Más problema es Ibeltal Creo que voy a dobletear Contra Ibeltal Bueno es que podría protegerlo Ok Esto es lo que va a hacer Va a hacer Hyper Voice Para hacerles el poquito de daño A su Groudon Y Voy a hacerle Knock Off Porque si él tiene Life Orb Con eso Garantizo Que Uff Crítico Eh Garantizo que haga Aún menos daño Ya con el Intimidate Y el Sin Sweater Vemos que no Y su Rock Slides Su Groudon es muy rápido No me flinchea Afortunadamente Y el Knock Off Le va a quitar Al Assault Best Ok Ok Ahora Entra Kangaskhan Y Como Tenía Assault Best Eso quiere decir Que su El Pollo No puede protegerse No Entonces el Fake Out Está muy bien ahí Y Yo puedo hacerle Foul Play Tal vez Debería hacer lo que hace Más daño Eh No me preocupa mucho Groudon La verdad No protege a Groudon Tampoco Tal vez estoy Dejando demasiado 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 Libra Groudon Fire Punch No debería ser suficiente Para rotarme Nope Perfecto Bueno Yo voy a caer Con mi propio Life Orb Pero Uff Ni cerca A ver si no acabo De tirar la pelea A la basura A ver si no acabo De tirar la pelea A la basura Yo Ok Está intimidado No Está intimidado Entonces Insisto Lo único Que tengo que hacer Sucker Punch Va a derrotar A Ibeltal No creo El Foul Play Hizo muy poco Hay Dark Aura No estoy intimidado Y tengo que hacer Sucker Punch Para que Su Sucker Punch No le gane Al mío Así es que Haré Sucker Punch Y haré Earth Power Con esto Creo que garantizo La pelea A menos que pierda Dos P.T.I. Seguidos O Él consiga Como un crítico O algo así No sé No vemos Protect Por ningún tipo Aquí se va a definir La batalla Ok Uff Ok Cae el pollo Ya con esto Me siento bastante tranquilo Ya que El Precipice Blade A menos que sea crítico Aunque pierda El Espita Y que si lo pierdo A menos que sea crítico No debería derrotar A Growdon Perfecto Y este Earth Power Como sabemos Que es un Growdon Jolly Máxima velocidad No debería sobrevivir Este Earth Power ¿Cierto? Cierto Uff Muy buen juego Este primer juego Muy buen juego Este primer juego Y bueno Van a ser videos Más cortitos Ahora Por esto de Que ya no hay Battlespot Esto será todo Por hoy Quieren ver el desenlace De De este Best of 3 Pues bueno No se lo pierdan El miércoles Donde jugaremos El juego 2 Y si Me derrota Jesus Jugaremos el juego 3 De este Best of 3 Muchas gracias Y los veo El miércoles Y los veo